¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Estaba entre la basura? Ay, qué desastre. Chuy, ¿crees poder repararlo? Lando puede hacer que lo reparen. No, gracias. ¿Estoy interrumpiendo algo? No, en realidad. Estás realmente hermosa. Tu lugar es con nosotros, aquí, en las nubes. Gracias. ¿Me acompañarías a un refrigerio? Todos están invitados, claro. ¿Problemas con el androide? No, ningún problema. ¿Por qué? Como somos una pequeña operación, no estamos bajo la jurisdicción del imperio. ¿Son parte del gremio de mineros? En realidad, no. Una operación tan pequeña no llama la atención. Lo cual es una ventaja para todos, ya que nuestros clientes están ansiosos por evitar atraer la atención. ¿No tienes que el imperio se entere de tu pequeña operación en la sierra? Es el peligro que se cierne sobre todo lo que hemos hecho aquí. Pero ha ocurrido algo que nos dará más seguridad. Acabo de hacer un trato que alejará de aquí al imperio para siempre. Será un gran honor si nos acompañan. No tenía salida. Llegaron antes que ustedes. Lo lamento. Lo lamento. También yo. No, sí, Trippy está con ellos. Tranquilo, ya vamos a llegar. No, sí, Trippy está con ellos. Solo allá va el Hutt cuando yo tenga a Skywalker. Muerto no me sirve. No sufrirá ningún daño permanente. Lord Vader, ¿qué pasará con Leia y el Wookie? No deben abandonar esta ciudad nunca. Ese no fue el acuerdo. Tampoco entregar a Han al cazarecompensas. ¿Piensas que se te trata injustamente? No. Bien. Sería infortunado tener que dejar una guarnición aquí. Este trato empeora cada momento.